Estamos haciendo este proceso de opción responsable, esta gatica mancha traída desde Soacha por Lady Aldana quien la ha rescatado, una gatica que tuvo pues una cría, posiblemente la iban a botar a la calle llegó al hogar de pasos días con los animales y hoy una excelente persona le ha dado la oportunidad de tener un hogar para toda la vida Hola, yo soy Gina, mi hija de mancha, que mancha va a dar parte de mi hogar yo soy la persona que acompaña a mi mamá, que acompaña a mi y nada, los invitados está, aunque le no nos va a dar parte de los que están en la casa Listo, así Gina, mil gracias por darles la oportunidad de mancha, como pueden ver, gatica se entrega esterilizada, vacunación al día y pues aquí en adelante al cuidado de China en esta magnífica reunión que le acaban de dar recuerden, adoptar y no comprar al día con los animales ¡Suscríbete al canal!